Bueno, vamos a dialogar a continuación, decíamos sobre lo que está pasando en materia de quema de pastizales, porque ya no solamente afecta a Rosario, sino afecta a la región, así que, bueno, ha llegado a San Lorenzo. Vamos a hablar para el caso con Alejandro Cabral, que es Secretario de Gobierno de aquella ciudad. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días para toda tu audiencia. Bien, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. A ver, ¿cómo es lo que está sucediendo hoy en San Lorenzo? Veía fotos, ahora vamos a proyectar una foto, si pudo el amigo operador. Ahí estamos viendo una foto de quema de pastizales en San Lorenzo. ¿Ha llegado el humo? ¿Es de la quema de las islas o es de la zona? No, no, es el problema que tenemos desde hace dos años, que viene denunciando el Intendente Leonardo Raimundo ante la justicia entrerriana, que es la quema de islas. Nosotros estamos muy cerca en la zona del campo de la gloria, en el casco histórico de lo que son las islas entrerrianas. Y desde hace más de dos años tenemos este tipo de hechos. Nosotros como municipio, como te decía recién, realizamos las denuncias penales correspondientes. Incluso acompañamos elementos probatorios, medios de prueba a la justicia, material fotográfico, material fílmico, contrataciones por parte de las autoridades sanitarias del municipio de San Lorenzo, de lo que es la presencia de cenizas, personas afectadas en la salud por la quema. Y bueno, realmente los tiempos de la justicia entrerriana distan muchísimo a los tiempos de los derechos de los sanlorencinos. Esto ya debe estar, entiendo que impactando las vías respiratorias de todos los sanlorencinos. Acá en Rosario es la cosa francamente insoportable. Allí que hay menos densidad poblacional, por ende más espacio para que circule el aire y el humo. En este caso debe ser complicado el panorama. Sí, terrible. La cantidad nos informan nuestros centros asistenciales municipales. Nosotros tenemos casi 20 centros municipales que son centros de atención a la salud, los CAP. Y bueno, nos informan los registros que han tenido de consulta de este tipo. De hecho, lo están haciendo a esta hora de la mañana. Recién incluso hemos comunicado con autoridades del área. Es muy preocupante. Hemos, desde muy temprano, estado comunicado con uno de los asesores letrados de nuestro municipio, que es el doctor Gabriel Dabove. En la mañana de hoy vamos a realizar una nueva denuncia penal en la justicia entrerriana por este tema. Pero vuelvo a reiterar, nosotros lo que estamos pidiendo en estas denuncias, y seguimos esperando y vamos a seguir reclamando y vamos a seguir renunciando, es que de una vez por todas se pueda proteger a nuestros humedales. Siempre decimos lo mismo, si cada uno en su lugar, en su rol, hace lo que debe hacer, no estaríamos en esta situación. Nosotros como autoridades municipales vemos a nuestros vecinos afectados en nuestra salud y ¿qué hacemos? Realizamos la denuncia penal correspondiente, acompañamos elementos de prueba, hacemos la contratación con el medio ambiente y el personal de salud. Ahora, la justicia es la que debe investigar, la justicia es la que debe esclarecer los hechos, y la justicia es quien debe poner, en donde tiene que poner a los responsables. Y hay un tema que no es menor, Antonio, que es la falta de prevención. Y esto es una cuestión que le competencia directamente a los organismos medioambientales, particularmente al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, eso está claro. Porque además, Ministerio de Medio Ambiente más Ministerio de Seguridad, porque recordemos que la autoridad de Río, por excelencia, es la prefectura naval argentina. ¿Pensás acá que las autoridades están a la altura de las circunstancias, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, o hacen declaraciones por la galería, como se dice, pero en la práctica no hacen nada? Mirá, por lo menos, esto no, yo no tengo nada personal, pero lo que uno ve que es muy, digamos, criticable el desempeño, al menos en este tema, del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Creo que el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia es más acotado. El de Erika Bonet, digamos. Sí, 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 por eso creo que es más acotado en su ámbito de actuación. No cargaría espintas sobre las autoridades de la provincia, pero sí las autoridades nacionales, porque acá estamos en la jurisdicción interprovincial entre el lugar donde se produce el hecho, que es la provincia de Entre Ríos, y por el otro lado, la provincia que se ve afectada, que es la provincia de Santa Fe. Rosario, Granadero, Baigorria, Capitán, Bermúdez, Félix, Beltrán, San Lorenzo, Puerto, San Martín, Timbú, que son hasta ahora las localidades, Villa Constitución también agregómoslo, son las localidades más afectadas en estos últimos dos años. Entonces creo que la autoridad nacional, al menos, deja mucho que desear en cuanto a lo que tiene que ver con el rol, ¿no? Claro. Qué bárbaro, ¿no? La verdad, año tras año esto pasa, no es nuevo en San Lorenzo. Y la justicia que también, a ver, la justicia de alguna manera es quien tiene que dar sanciones ejemplificadoras, Antonio. Y bueno, lamentablemente, nosotros hacemos los esfuerzos con nuestros grupos jurídicos, acompañamos, porque siempre hay una cuestión... Ahora, cuando la vía diplomática, digamos, o jurídica se acaba, ¿no sería pertinente, digamos, y con esto no estoy, creo que, incitando algún delito, pero no es la idea, pero no deberían las autoridades de la región cortar el puerto de Rosario Victoria, me parece, y hasta tanto esto no se solucione, porque me parece que la única forma, hablando incluso con funcionarios, esto te lo dicen en off, no públicamente, de la región, incluso de Rosario, pero es la única forma en la que el gobernador de Entre Ríos, Bordet, Gustavo Bordet, entendería lo que está sucediendo, porque si no es como que dice, bueno, desde Rosario, de los municipios de la región, de la región Rosario no me pueden hacer nada, la Nación es un gobierno más o menos afín, el de Alberto Fernández con el de Bordet, no, no me pueden hacer nada, digamos, entonces todo sigue igual, no sería pertinente... Hay una pasividad, y en esto coincido con vos, en el sentido de que el gobernador de Entre Ríos siempre se ha hecho bastante distraído con el tema del incendio en las islas, y es territorio, jurisdicción provincial, y de alguna manera, vuelvo a reiterar, nosotros estamos hoy muy molestos por los hechos, por los hechos acohecidos, por el hecho consumado, pero también es lo que te decía, por un lado, ante el hecho consumado tenemos que pedir respuesta a la justicia, pero también están falseando las tareas de prevención, porque esto se suscita, acá hay personas que evidentemente lo hacen con una intencionalidad total, absoluta, y además no es muy difícil, porque son los mismos lugares, o sea, no es que estamos... A ver, la provincia de Santa Fe tiene casi mil kilómetros de costa, y sin embargo la zona afectada son 20 kilómetros, como te dije recién, querés un poquito más, 40 a lo sumo 50 kilómetros, desde esa constitución hasta Puerto San Martín, hasta Timugue, ese es el frente costero más afectado, ¿no? No hay que hacer muy... Para la zona de prevención no es que hay que despegar miles de hombres y muchísimas brigadas, sino si sabemos dónde está el foco, dónde se producen los focos inicios, ¿no? ¿Cómo están las situaciones en San Lorenzo? Ahora sabemos que estamos ahí con las vacaciones de invierno, vos también te hacés cargo de la parte de Cultura, desde la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Gobierno y Cultura, más precisamente, ¿cómo están trabajando? Mirá, se está trabajando muchísimo, en mi caso particular me tocó asumir el compromiso de reconducir la Secretaría de Gobierno y Cultura, que el gobierno es la parte política y cultura es la parte educativa, el 10 de diciembre del 2019, y tuvimos dos años realmente bastante atípicos por la pandemia, con muchas restricciones, ni que hablar del primer año, ¿no? Lo que fue el 2020. El 2021 se habilitaron algunas actividades, pero recién este año es que tenemos una libertad absoluta en armar una agenda, como la teníamos prevista cuando asumimos, así que, bueno, estamos muy satisfechos porque en estas dos semanas de vacaciones de invierno sabemos que la situación económica está muy mala, Antonio. Digamos, antes el San Lorenzino era muy asido en las vacaciones de invierno, en dos o tres oportunidades, agarrar el coche y trasladarse 20, 25 kilómetros hacia el sur, ir a tu ciudad, Rosario, y bueno, llevar a los chicos al cine o al shopping, o recorrer los juegos de los shopping, o al parque de independencia, las distintas ofertas culturales que tienen ustedes en la ciudad de Rosario. Hoy eso es muy difícil en virtud de que solamente para arrancar el combustible tenés que ponerle no menos de 3.000, 3.500 pesos al auto de combustible para ir, un auto convencional, no estoy hablando de una camioneta, para ir a Rosario. Entonces ya tiene un costo, a eso le sumamos los otros costos, es casi imposible. Entonces, pensando en esta situación social, la realidad que vive el país, y también desplegando nuestras alas como, digamos, artífices de las políticas públicas culturales, armamos una agenda cultural muy variada, que ya arrancó el día sábado, hemos habilitado una calecita que es realmente la que tiene cualquier parque de diversión, y lo hacemos de modo gratuito, y entrada libre, y la vamos a tener habilitada todas las vacaciones, hemos habilitado también todas las salas teatrales, tenemos un auditorio del Complejo Museológico, muy lindo, creo que vos en alguna oportunidad estuviste, en la parte del Complejo Museológico, ahí está Cantándote Cuento, una obra de cuentos clásicos, donde hacen a los niños bailar, cantar, con el eco teatral realmente muy talentoso. También vamos a tener distintas alternativas, tenemos el Complejo Museológico abierto de martes a domingo, de las 10 de la mañana a las 18 horas, vamos a tener también cines en el Teatro de la Ciudad, en la Sala Aldobrada, que es una sala muy importante, muy grande, con mucha capacidad, vamos a tener cine mañana martes, vamos a tener el jueves, va a haber un espectáculo también que viene desde Buenos Aires, el día miércoles, el día viernes y sábado vamos a tener el show del payaso Chispita, que incluso trabaja en algunos medios de comunicación televisivos de Rosario, lo vamos a tener también haciendo puesta en escena para los niños. Estamos desarrollando un ciclo cultural que es el Barrio Abre el Telón, organizado por el TAS, con oficio del municipio, el TAS es Teatristas Autoconvocados Anonesinos, todos los elencos teatrales se convocaron en este colectivo de actores, actrices, directores y productores, y bueno, vamos a estar con obra de teatro en los barrios, este sábado y el sábado próximo también, en dos barrios distintos de la ciudad, para también llevar ofertas culturales a los barrios. Digamos que, bueno, tenemos una variada oferta cultural para todos los gustos, y bueno, haciendo lo que nos permite este año, cosa que, como te decía anteriormente, nos vimos bastante limitados por la pandemia en años anteriores, ¿no? Gracias por el contacto, Alejandro. No, gracias a vos y te mando un abrazo, que tengan buenos días. Adiós.